¡Oh, día glorioso! ¡Kalú, Calé! ¡Batman llega ahora y con él jugaré! No voy a jugar tus retorcidos juegos, Jervis. Los rehenes, ¿dónde están? A ver, a ver, a ver... ¡Oh! ¡Uno, dos y tres! De los chicos de Azul, un truquito. ¿Morir o vivir? ¡Elige, tontito! Dime qué hiciste con ellos. ¡Ay, qué formas violentas! Todas en vano. Pues entrené mi mente para no sufrir daño. No me obligues a ponerlo a prueba. ¡Oh, Batman! ¡Calma tus miedos! ¡Agudiza los oídos! ¡Despierta tus sentidos! ¡Escucha los cantos de sirena! ¡Y descubrirás que eres Alicia! ¡No hagas una escena!